¡Suscríbete al canal! Hacimos al sub de tope pero ese fuego no se encendía y la verdad es que no sabía por qué. Vale, me lo habéis dicho. Necesito encontrar como una lámpara o algo así para poder encender las fogatas. Es decir, necesito encontrar un candil, creo que me dijisteis, un candil, encender ese candil y luego una vez que tengo encendido el candil ya puedo encender las siguientes fogatas. Vale, oye, está currado, está currado el gimnasio. Vamos a ir por aquí, estoy curado, curado completamente. Ah, y otra cosa que también me habéis dicho. El combate que tuvimos, que eran los tipos dragones, le estuve haciendo ataques de tipo hada y no es que fueran muy efectivos, no le hacía mucho daño. Es como que hay un mud, me habéis dicho, en el tipo hada y por eso no hace tanto daño como debería el tipo dragón. Vale, es bueno saberlo, es bueno saberlo. A ver, eh, espérate, que no por aquí. Me metí en esta sala, si no recuerdo mal, a ver. Vale, me metí en esta sala, luché contra este y realmente lo que tengo que hacer ahora es encender esto. Así que necesito encontrar el candil ese. Vamos a ver, vamos a ver si encuentro un candil. A ver dónde narices encuentro yo un candil. Ahora aquí. ¡Wow! Esto es un laberinto. Vale, a ver. Uy, hay un cofre, podéis ir por aquí. Vale, no me deja por aquí. A ver, voy por aquí. A ver. ¡Wow! Esto es un laberinto, maldita sea. Vale, voy por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y... ¡Je, je! A ver. En guardia, caballero, tendréis que enfrentaros a mí si queréis lo que guarda el cofre. Vale, yo creo que ahí va a estar algo. Creo que ahí va a estar algo interesante. ¡Cafe! Vale. Dos. Y... Solmet. Vale, bueno, le hacemos el Enojibola. Por cierto, no sé, Bransi, cuándo va a evolucionar. Eh, buah, espérate que me duerme. Cambio de Pokémon. Vamos con Vegetar. Vamos, vale, intimidamos, bajamos el ataque. Arromadura ácida. Cuidado. Eh... A ver, ataque ala. Vale, bien. Superpostezo. Este tío es que me quiere dormir. Y yo no me quiero dormir, maldita sea. Vale, vamos con Vistear. Kiga Drenado. Ahí estoy tipo fuego. ¿Qué me estás contando? Que yo soy fuego ahora. Pirotecnia. Vale, ya está. Selmet debilitado. Bien. Vale, Selmet está debilitado. Y Skarmory. No cambio. Pirotecnia. ¡Vamos! Tengo un golpe. Ahí está. Este, a esta que te sale. Este, a esta que se sale. Vale, Vegetta nivel 41 ya, eh. Adry 39. Fargo 37. Y ya está. Vencido. Muy bien. Podéis tomar el contenido del cofre. A ver, ¿qué hay aquí? ¡El candil! Vale, 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 vale. Tengo el candil. Es un candil, pero sin una llama. Poco va a iluminar. A ver... Vale, por aquí. Por aquí. Vale, ahora necesito encontrar donde encenderla. ¿Y dónde se enciende esto? A ver, vale. Aquí hay otra puerta. No sé. No sé si es por aquí. Mi espíritu de batalla es más grande que el vuestro. Vale, aquí no está. Creo que por aquí no era. Hay que encontrar otro sitio. Merlu. A ver. Vamos a ver. Dos también. Zangus. Vale, un Zangus y... A ver, Energy Bola. Guau, desquite. Energy Bola. Falso Tortazo. Eso no me vas a matar. Vamos, Energy Bola. Falso Tortazo. Le metemos otro Energy Bola. Mientras vaya con Falso Tortazo me da igual, porque siempre me va a quedar con un PS. Así que no pasa nada. Vale, Branshi, nivel 38. Y... Kakabuá. Es otro dragón. Pero es que no, los ataques no le hacen daño. Vale, pero Adri sí podría. Vale, vale, a ver. Cola dragón. Para golpe cabeza. Aguanta bien cola dragón. Ahí está. Súper efectivo cola dragón. Aguanta ese golpe cabeza. Vale, y ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Vale, el problema es no poder hacerle nivel 40, eh. No poder hacerle ataques de tipo hada. Y tengo un ataque de tipo hada que le va a hacer bastante daño. Pero bueno, venga, no pasa nada. Buenos movimientos. Vale, sí. Vale, mi candil no tiene fuego. Debería buscar algún lugar donde haya... Pues está por aquí. Me parece cerrado por algún tipo de mecanismo. Pues nada, hay que buscar algo para encenderlo. A ver, vale, por ahí he estado. Por ahí también. Por aquí he venido. Por ahí no puedo pasar. Vengo por acá. A ver... Vale. Ah, vale, aquí he venido a puerta. A ver... Vale, paso por aquí. Madre mía. ¿Qué laberinto es esto? Por aquí... Espérate. A ver, cambio de Pokémon. Vamos a poner a Marvillana del principio. Mover. No quiero que Bransy se debilite que entonces pierde. Pierde. Para ganar hay que sufrir. Pierde lo que es amistad y nos hace falta para evolucionarlo. Vamos. Por cierto, me habéis dicho. Habla con tu Pokémon que te da objetos muy interesantes. Y siempre se me olvida hablar con ellos. Golet. Vale. Mordisco. Ahí está. Perfecto. Magnitud. Diez. Marvy debilitado. Es que lo sabía. Sabía que me debilitaba. Maldita sea. Vamos, Adric. Vamos y... Energibola, Energibola. Vale, ya está. Golet debilitado. Vamos. Y tiene otro más. Dublet. ¿Quieres cambiar? Claro que sí. Esto es Tears en la Merienda. Este es en la Merienda Stears. Con Pirotecnia. Pirotecnia. Ahí está. De un golpe genial. Vamos. Vale. Adelín nivel 35. Y ya está. A ver, comentame más cosas. Se quita delante. Os la habéis ganado. Espérate, aquí hay otro. Cambiamos de Pokémon. Vale, voy a poner a Vegetta de primero ahora. Vegetta, tú primero. Y vamos a ver. ¿Estáis preparados? A ver. A ver, porque aquí hay combate. Y no sé dónde voy, eh. Tengo que encontrar un fuego para encender el candil. Vamos a ver. Vale, dos. Es Tears. Genial. Es un Stacer. Y vamos con ataque ala. He sacado a un Pokémon aquí increíble para él. Viento constante. Torbellino. Le metemos el ataque ala. Ya está. Es Tears debilitado. Menos mal que estaba Vegetta de primero. Menos mal que estaba Vegetta de primero. Red. Paniguar. ¿Quieres cambiar? Venga, si esta vez cambiamos. Va a ser mejor sacar a este y hacer pirotecnia. Venga, le metemos un pirotecnia. Ahí está. Y debería acabar con él de un golpe. Ahí está. Y sigue por cuatro ese ataque. Vale, vale, vale. Ya está bien vencido. Ah, cuánta potencia. Dios mío. No sé dónde voy, pero aquí hay muchísima gente. Adelante. Desenvaina. Aquí hay muchísima gente para atacar. Lugar. A ver. Vale, dos. Vidril. Voy genial, ¿eh? Llevo un Pokémon genial ahora mismo. Ataqueala. Hasta luego. Vidril debilitado. Vamos. Y... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Fargo 38. Tomford. Cambiamos. Madre mía. Aquí entre Vegetta y Stears se están cargando a todos. Entre Vegetta se están... No, no, no. Le he metido Ignosis sin querer. Vale. Es pirotecnia lo que quería haberle hecho desde un principio. Vamos. Y eco metálico. Me baja la defensa. Da igual. Pirotecnia. Y... Bronfog debilitado. Vale. Me ha animado. Me ha animado demasiado. Y entonces me he equivocado a hacer el ataque. Vale. Estoy a nivel 41. Bransi nivel 39. Y... Vencido. Vale. Continuamos. Gran combate este. Aquí es para encender, ¿no? Ahora ya tienes fuego en el candil. Anda, y se ha iluminado. Fijaros. Qué guay. Qué guay el gráfico ahí con el candil iluminado. A ver. Eh... ¿Dónde estaba esto? Digo, a lo mejor salía el candil, pero no. Bueno, venga, vamos a ver. Bueno, entonces tengo un candil, por lo que ya puedo encender lo que serían las antochas esas de los que he vencido. Así es que vamos a ver. A ver, vale. Bajo por aquí. Entonces... Eh... Voy por aquí. Voy a hacer los que ya he derrotado. Vamos a encenderlo para que no se me olvide. Y entonces he derrotado a este de aquí. Que entonces ahora sí me arrima aquí. Eh... Creo que puedo prender la madera. Y... Vale. Se enciende el primero. Genial. Por ahí no puede pasar. Vale. Voy a curar. Ahora que tengo ya encendido uno. Y tengo el candil con fuego. Vámonos. Venga. Vamos a curarnos. A ver... Salimos, espérate, por las puertas. Por lo menos. Hay dos y yo me meto por el medio. Adiós. A ver. Vale. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. A ver... Había que atravesar todo esto, sí. Y ahora era por aquí, ¿no? Vale, sí, aquí está. Vale, se está haciendo de noche. No me gusta. Porque mi Pokémon tiene que evolucionar de día. Vamos. Vamos, 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 vamos. Venga, 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 venga. Ya está. Ya está, ya está, ya está. Y gracias por esperarnos. Vamos. Vale, a ver. Es que el problema es que este tiene que ser de día para que evolucione. Verán, sí. Vamos a ver. Vale, le vamos a poner ahí. Que vaya al lado nuestro. Que así gana más. Vale, vamos a ir. Vamos a ir. He encendido una fogata. Eran tres, así que me faltan dos. Otra ya la he visto, ahora que me estoy acordando. Porque ya hemos luchado contra el tío que la tenía. Así que solo me faltaría encontrar una. Aunque tengo que encender la otra también. Vale, a ver, vamos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Vamos por aquí. Y ahora entramos. Y vale, a ver, entramos. El de la derecha ya lo he hecho. A ver, hay más puertas por aquí. No, 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 no. Sí. Vale, aquí hay otra. No puedes pasar por aquí. Esta puerta conduce a las estancias de los líderes. Vale, por ahí no puedo pasar. ¿Hola? Detrás de esta puerta se encuentra la líder. Lucha por vuestro honor. Tiene una cerradura para usar una llave enorme. Vale, necesito una llave. A ver, entro por aquí. Genial. Aquí no hay que luchar con nadie. Vale, ya está encendido dos. Pues la tercera sé dónde estaba. Vale, la tercera estaba aquí. Quieto aquí. Es que, más, me metí por aquí buscando. Así que está aquí la tercera. Vamos por aquí. Por aquí. Genial. Me vine por aquí. Y ahí está la tercera. ¡Ay! Claro, aquí está. Se contabilizan aquí las que lleva hasta encendidas. No sabía yo por qué esto. Digo, antes estaban todas apagadas y ahora hay dos. Vale, bien. Entonces, si pasa ahora por aquí, ¿qué hay? ¡Ey! ¿Esto qué es? La llave de los líderes. Vale, puedo entrar. Vámonos. Vamos. Entonces ya podría ir a por la líder. ¡Oh, genial! Vale, vale. Me encanta este gimnasio, ¿eh? Está currado. Está currado esto de tener que ir por todos lados para encontrar las cosas. Me ha gustado, me ha gustado. A ver. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Vale. Vámonos, 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 vámonos. Y podemos abrir esto. Usa la llave de los líderes. Ahí está. Abrimos la puerta. Vamos a ver. Uf. A ver, voy a hablar con este tío. Suerte en el combate, chico. Ua, ja, 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 ja. A ver. Eh, uf. Vale. Este es el equipo que llevo para vencer a la segunda líder. Vamos a ver qué tal se lo da. A ver. Esta es la primera batalla de gimnasio que libro yo sola. Así que tiene que ser memorable. Este entrenador solo tiene en su haber una medalla de gimnasio. La de Pueblo Herato. Ah, la de la pequeña Miku. De acuerdo. Ya sé qué Pokémon emplear entonces. Sí. Hoy será la primera vez que luche contigo también. Pero quiero hacerlo así en honor a Arthur. Espero no defraudarte. Sé que eres muy fuerte. Pero compórtate con este chico, ¿vale? Si nos desrota, esta será su segunda medalla. ¡Ya! Tan lleno de determinación como siempre. Así. Así me gusta. No, así me gusta. Papá, este va por ti. Que comience el duelo. Vale. Segunda líder de gimnasio. Vamos, que entra. ¿Cuántos tiene? Vale, tiene cuatro. Eh, Zangus. Vale, un Zangus. A ver, Nachibola. Garra Brutal. ¡Oh! ¡Qué pasada! Quieto, hay que cambiar de Pokémon. ¡Ja, ja, ja! Se ha envenenado. Vale, genial. Cambio de Pokémon. Eh, vale. Fargo. Vamos con Fargo. Garra Brutal. Ahí. Dios mío. ¿Cómo me ha hecho tanto daño? Esa Garra Brutal. Palmeo. Y encima tiene Golpe Aéreo. ¡Oh! Espérate con el Zangus. Espérate con el Zangus. Vale. Tiene Garra Brutal. Entonces, si saco a Stead. Y le meto Pirotecnia. Te restaura todo. Maldita sea. Vale. Se envenena. Vale. Lo que va a tener es el Lodo. Creo que lo que tiene es el Lodo. Zarpazo Tenebroso. Es que es una pasada este Pokémon. Vale, 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 vale. Espérate. Este Pokémon es una pasada, eh. Saco a Marvy. Venga, no me fastidies. Cambio de Pokémon. Vegetta. Vale, intimidamos. Bajamos el ataque. Cabeza de hierro. Vamos y... Espérate. No, lo que vamos a hacer... No, espérate. Vamos con Parmeda. Ahí está. Mochila. Corpulencia. Descanso. Bien, espérate. Poción. Superpoción. Vale, vamos a usar Superpoción. En... En Stead. Vale. Cabeza de hierro. Golpe crítico. No me fastidies. Se ha cargado Vegetta de golpe. Vale, Stead. Bien. Y le metemos Pirotecnia. Vale. Ahí está. Ya está. Ya está. Pirotecnia acaba con él. A ver. Vale. Adrin. Nivel 36. Pulso Dragón. A ver, a ver, a ver. Esto puede ser interesante. 60, 90, 90, 100. Por otro Pokémon. Abre mucho la boca y libera una onda de choque. Hay que atacar el objetivo. Vale. Fuera. Cola Dragón. Fuera. Aquí aprendemos Pulso Dragón. Vale. Zangus. ¿Quieres cambiar? No. Tiene el zarpazo ese, así que hay que tener cuidado. Pero... Ya está. Un Pirotecnia acabó con el zarpazo. Tenebroso. Es que ese es una pasada de golpe. Pirotecnia y Zangus. El Zangus este es increíble. Cuidado con el Zangus, que es increíble. Dubladet. ¿Quieres cambiar? No. Y le metemos Pirotecnia. Vamos. Ahí está. Genial. Y le falta un Pokémon. Le queda un Pokémon solo. Vale. Barbie nivel 37. Y onda tóxica. Puede ser interesante. 95. Tóxica que daña a los Pokémon de alrededor. Pueden venenar. 90, 95. Vale. Voy a quitar. Quitamos ataque rápido. Vamos. Y está por enviada. Sheer. Vale. Sheer. Vamos con el onda tóxica. Voy a ver si lo envenenamos. Vale. Esto ha cambiado, eh. Cuidado. Me gusta, me gusta. Pero no me rendiré. No. Sin sacar a la caballería. Vale. Onda tóxica. Psicocorte. Guajajajajaja. Nos envenena. Creí que se iba a envenenar. Maldita sea. Vale. A ver. Tenía que haberle hecho un mordisco de principio. Hoja aguda. Vale. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Absolutamente nada. Adri. Bien. Le metemos el... Pulso Dragón directamente a unas drenadoras de principio. A ver. Pulso Dragón. Guau. Bocajarro. Uf. Qué pasada. Vale. Baja la defensa y la defensa especial. Pulso Dragón. Vamos. Es más rápido que yo que es el problema. A bocajarro. Vale. No pasa nada. Se ha bajado mucho la defensa. Se ha bajado muchísimo la defensa. Vale. Espérate. Porque los tengo muy tocados a los Pokémon, eh. Uh. Madre mía. Los tengo súper tocados. Pirotecnia. Soy más rápido. Si eres debilitado. Bien. Ahí está. Ahí está. El problema ha sido Zangus. Zangus ha sido el problema. Vale. Ya está. Ventimos a Kendra. Un justo ganador. Sí. Desde luego ha sido un gran combate. Te felicito. He hecho todo lo que he podido y aún así nos has ganado. Enhorabuena. Te hago entrega de la medalla coraje. Vale. La medalla coraje. Son dos espadas. Es hasta rota la última, ¿verdad? Es como una entera y otra rota. Además, por haber ganado, te doy esto también. Danza espada. Este movimiento es danza espada. Era uno de los favoritos de mi padre y mío también. Si lo usas, tus Pokémon tendrán un ataque imparable. Y con esto creo que nos toca despedirnos. Gracias por todo. Espero que disfrutes de tu viaje y no dudes que nos volveremos a ver, Dan. Habitantes, habló con los clientes de Cinectolipe para desbloquear una escena donde podréis conocer la mejor. Vale. Podemos también conocer más cosas. Igual que conocimos más cosas de Miku, podemos conocer más cosas de Kilda. Espero que disfrutes de tu viaje y no dudes que nos volveremos. Vale. Cuéntame cosas. ¡Qué gran combate! ¡Jade! Vale, vámonos. Oye, ha sido complicado, ¿eh? Fijaros cómo nos hemos quedado. Que ha sido Pransi estar los únicos que han aguantado en sí. Pero la culpa ha sido de Zangus. El Zangus está complicado. Eh, se ha ido la de aquí. Aquí había una que no me dejaba entrar y ya se ha ido. A ver, ¿qué es por aquí? Vale, dos puertas, otra más. A ver qué hay. Vamos a ir entrando en todas a investigar. A ver qué hay. ¿Esto qué es? No sé qué es esto. Vale, a ver, hay un peluche aquí. Cuéntame. ¡Qué adorable! Hay un peluche de un growlita en la cama. ¡Ay! ¿Estos son los mandos de la Nintendo Switch? ¿Los Shikon? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guay! Hay seis hijos aquí y todo del Nintendo Switch. A ver, voy a hablar con él. Tiene algo y es una repita, ¿vale? Es que tengo que hablar con ellos, que da muchos objetos. A ver, voy a enseñar con la papelera. Vale, voy a pasar por ahí, por aquí, por aquí. Tansone y hojas arrugadas. Bien. Y un globo terráqueo. No quiero tocarlo para que nadie sepa que he estado aquí. Pero puedo ver a Lola y canto. ¡Oh, genial! No veía revolver cajones ajenos. Parece un diario. Miraré al azar. 10 del 12 del 2012. Mamá ha muerto. ¡Ay! Esto es el de Kendra. ¡Estoy en la habitación de Kendra! ¡Oh! Mamá ha muerto. No sé qué pensar de todo esto, porque aún no puedo creérmelo. Papá está destrozado y cerrado. Y ha cerrado el gimnasio. 15 del 12. Han pasado unos días desde que mamá se fue. Papá no me ha hablado. Desde entonces se pasa el día mirando a la nada llorando. 25. Supuestamente, estos deberían ser unos días felices. Pero papá no levanta cabeza. Hasta Mara ha intentado alegrarle en vano. Entre las dos, le hemos regalado un álbum lleno de fotos y recordes de cuando ellos eran más jóvenes. Debe haberle gustado, porque no para de mirarlo. Vale, fin de año. Le he prometido a Mara que a partir de mañana no lloraría más por la muerte de mi madre. Es increíble la paciencia que tiene conmigo. Ella no lo sabe, pero muchos días doy gracias por tener a mi lado a una persona como ella. Vale, día de reyes aquí por lo menos en España. La noche de reyes. Papá y yo hemos ido a ver la tumba de mamá. Y creo que he dado con la clave para que dejase de llorar. Ahora aparece otro. Por fin ha sonreído y me ha jurado que va a pasar página. Mañana volverá a abrir el gimnasio al público y yo seré su pareja de combate. Vale, entonces a partir del 5 de enero es cuando se formó el combate. La pareja padre-hija del gimnasio. Vale, genial. A ver, voy a ver si hay más cosas aquí para leer. Mirad al azar, hoy hemos regresado juntas de la escuela. Mara y yo parecían nerviosa y me ha dicho que quedar mañana por la tarde en el faro. No sé qué quedará, pero lleva unos días bastante extraña. Parece que quiere decirme algo, pero no se atreve. Vale, no sé cómo sentirme ahora. No sé qué hacer, creo que la he cagado. He quedado con Mara en el faro, tal y como le dijo. Cuando estábamos allí, se ha puesto roja cual es tiso. Se me ha declarado y yo, como soy imbécil, me he quedado paralizada y he huido. Y te largas sin decirle nada, no me fatigues. Aún no tardan mis mejillas, pero es que no sé qué hacer. Tengo que volver, no puedo dejarlo así. ¿Qué he hecho? Aunque todo esto pasó ayer, llegué a casa tan emocionada que creo que lo último que habría pensado era en escribir en el maldito diario. Mara seguía sentada... Espérate que ha vuelto, espérate. Que al final no le contestó y ha vuelto luego al gimnasio, porque esto es del día anterior, aunque la ha escrito al día siguiente. Mara seguía sentada en el borde del faro. Aún no había llegado hasta ella cuando le dije que sí. Fue como si las palabras saliesen solas de mi boca. No me había pasado nunca. Ella me miró, se rió y me abrazó. En ese instante me di cuenta de que... de que me encantaba escuchar su risa. ¡Vale! Están juntas las dos. Bien, 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 me gusta, me gusta. A ver, sigo leyendo porque esto es muy interesante. A ver... Vale, es el Nintendo Switch. Parece que tiene dentro un cartucho de Mario Kart 8 de luz. Voy a seguir mirando todo esto, ¿eh? No voy a revolcar con los ajenos. Parece una lista de cosas que hacer entre las que está revisar la madera de las hogueras del gimnasio y tomarte. Es un cartel bastante antiguo de alguna fiesta que se dio en el gimnasio. Seguro que fue genial. Son notitas con una letra distinta. Tal resto, feliz cumpleaños que entra. Te espero en el faro y unas cuantas más del mismo estilo. ¡Ay! Estas fueron las que le envió para que fuera el faro. Parece un diario. Le doy solo la página actual para dejarlo todo como está. Papá ha muerto. Según un chico que intenta ayudarle, lo ha matado. Un desgraciado de los laboratorios Atlas. Pero no quedará así. Pagarán por lo que han hecho. Vale, cuidado que está cabreada, ¿eh? A ver. Es que hay mucha cosa. Esto es mochila llena de chapas de diferentes Pokémon. Está hecha una pena. La tela está muy desgastada. Una taza con una bolsita de té gastada dentro. Vale. Es que hay mucha cosa. A ver, cojín. ¿Puedo ver el cojín? A ver. Tengo unos cojines bastante cómodos para sentarse en ellos. Tienen aspecto de tener bastante tiempo. ¿Y este? Vale, bastante tiempo. Me falta poner esto. No, no hay nada. Este. Vale. Lo he visto todo. Vale. Ha estado genial entrar y descubrir cosas. Vale. Somos unos cotillas. Hemos leído los diarios, ¿eh? Soy un cotilla. He leído los diarios. Bueno, venga. No pasa nada. A ver. Esto que es. Está completamente cerrado. Supongo que era la habitación de Arthur. ¿Vale? Y... ¿Qué hay aquí? Un cuarto de baño. Vale. Es normal, ¿eh? Vamos a ver. En una casa tiene que haber un cuarto de baño. Pero no sé. Me ha hecho gracia. Vale. Vale, vale, vale. Vámonos. Vámonos. Vale. Está guay. Me ha gustado entrar aquí, ¿eh? A ver. Bueno. A lo mejor esta era la escena de lo de Kendra. De lo de saber más de la líder, ¿no? En sí yo creo que va a ser esta. No lo sé. No sé si es esta o no. Dejadme en los comentarios si sabéis si es esta o hay que hacer otra cosa para saber más cosas todavía de Kendra. A ver. A ver. Voy a hablar contigo. Me ha sobrado que ha sido un combatazo el tuyo con Kendra. Muy bien. Sí, que sí. Vale. Por la puerta del medio, no. Que no hay por los laterales. Vale. Bien. Está oscureciendo. Vale. Nos quedan cosas para hacer. Espérate. Primero. Está contenta. Vale. Durante ha empezado a manchar muy cerca. ¿Eh? Marchar muy cerca de dar. Vale. Esto quiere decir que me quiere muchísimo. Vale. Esto pronto tiene que evolucionar. Le tiene que quedar nada para evolucionar. Vale. Estoy mirando 27 minutos. Me he pasado aquí. Me he puesto a leer los diarios de Kendra. Y se me ha ido el tiempo. ¡Oh! ¡Qué cotillas somos! Por favor. ¡Qué cotillas somos! Bueno. Vamos a dejar el episodio este por aquí. Creo que habrá uno más porque todavía me falta encontrar el Burma. Sí. Ya sé. Me lo habéis dicho todo. Que tengo que ir a por el Burma Sur especial. Voy a ir. No os preocupéis que vamos a ir. Y no hay más gimnasios. O sea que de aquí ya no podemos continuar. Hay que esperar a la siguiente beta. Vamos a hacer lo que nos queda en el siguiente episodio. Que yo creo que con un episodio habrá suficiente. Y si no ya veremos. Pero me ha gustado. Hoy hay un combatazo bastante interesante el gimnasio. Y ese Zangus ha sido una bestia. Casi se carga mi equipo. Cuidado con el Zangus si os enfrentáis a él. Bueno chicos. Ya sabéis. Dejadme like. Comentarios. Lo que queráis. Suscribos a mi canal. Si lo habéis hecho para no perderos nada. Y espero veros en el siguiente episodio. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!